El Servicio de Endocrinología, Diabetes y Nutrición de Valdecilla se dedica al diagnóstico y tratamiento en profundidad de un gran abanico de enfermedades metabólicas y hormonales. El trabajo que desarrollan tanto en el área ambulatoria como en la hospitalización destaca por la frecuente colaboración con otras especialidades del hospital. La transversalidad de nuestra especialidad, eso que quiere decir, pues que debemos relacionarnos con las otras especialidades médicas del hospital porque yo creo que ahí está un poco nuestra fortaleza, el apoyar en determinados procesos en los que la atención tanto metabólica, endocrinológica o nutricional es muy importante para que el proceso se desarrolle con normalidad. Entre los problemas de salud más importantes y conocidos de los que se ocupa este servicio especializado de Valdecilla están la diabetes y la obesidad, especialmente en los casos muy severos y con complicaciones asociadas, y las alteraciones en la glándula tiroides. También trata dolencias menos frecuentes y menos conocidas como los trastornos de la hipófisis, las glándulas suprarrenales, los tumores neuroendocrinos y los trastornos de identidad sexual para los que son necesarios estudios hormonales complejos con los que llegar a un diagnóstico que facilite un abordaje terapéutico correcto. Además, este servicio de Valdecilla se ocupa de manera cada vez más importante de problemas de desnutrición relacionada con la enfermedad. Deficiencias nutricionales que acontecen en pacientes oncológicos, en pacientes sometidos a cirugías serias, en pacientes que se someten a trasplantes, pacientes con insuficiencia cardíaca. Una labor que desarrollan gracias a la especialización de todo su personal y que esperan continuar ampliando para ofrecer nuevas soluciones a cada vez un mayor número de pacientes.